me gusta cómo hace hasta electricidad pasa como si fuera un taser una granación en serie de granación genética solo de 10% una tele marcador ahí as per the war games act all secondary activities reward you with attachments and credits at a friendly garrison's shop if guns make me safe bigger guns make me safer when you are running low on your supplies of lethal killing implements like ammo travel to a friendly garrison to resupply at the shop me parece muy bien ahora si me dejas interactuar instrumento de destrucción puedo uno de cuatro accesorios movilidad cargador más grande silenciador equipado ok mira láser cargador más grande cargador máximo muy bien muy bien cañón doble entonces eso del cañón cuáduple es cierto cargador gigantesco vales en el cargador más grande me gustaría cadencia automática El arco cambiarlo porque Escopeta Pistola ¿No tiene accesorios? Chileco antibalas equipado ¿Quién necesita estas cosas? Si me puedo curar yo solo Un disquetote de 5 Ni siquiera es 3 y media esta chingadera Superflop 9000 de 5 pulgadas Un disquetote de 5 pulgadas Fíjense, dicen 700 kilobits Esa es de 5 pulgadas Y luego sale el 3 y media pulgadas Con 1.44 megabytes No man Están baratas La munición a diferencia De Far Cry 3 Ah, el terror del 4000 es una metrallera ligera ¿Qué tal? No, pues eso está genial Genial por donde lo veas Máquina Fija así contenta para matar Utensilios de liquidación Liquidación Sí, pero antes de llegar a la presa Quisiera ir por esa tele Ah, vieron que ahora sí brincó la roca Carajo, así lo habían hecho en Far Cry 3 Un verdadero 4x4 Que por una piedrita no se aturara Como si nada Estas son las teles Órale ¿Qué dijo? Espero no tenga que leccionar Ningunas malditas plumas ¿O qué? Consola de datos Agarro el 32 Y ah, boom Me gusta el silenciador de esta arma Vieron cuánto brincó Wow, me gustaría también ser un cyborg ¿Qué son esos íconos? Demuestra que la presa te importa Déjenme aseguro de fijarlo bien Ok, ¿aquí qué hay? Casa Ah, pues vamos a cazar algo A completar la experiencia Del Far Cry 3 Ya dice una misión de rescate Quiero hacer una misión de caza Rescate aquí Y caza acá Vamos haciéndola de cada uno, ¿no? Algunos casuarios De dudosa reputación ¿Recuerdan que los casuarios Eran unas aves feas? Deben sublevarse Se ojo lo que Muy bien Mírala Wow, ya vieron Este tiene Nerva montada Quítate, científico Tengo que matarlos con esto Una vez que activo La misión Ya no es necesario Tenerla El arma Pero que no El casuario Era ¿Cómo van a juzgar A la humanidad Si solo implementes Son Aves Tengo que matarlo Con ese rifle Forzosamente Ese es el objetivo ¿En serio? ¿Se están haciendo un complot Para juzgar a la humanidad? A ver Soy así raras ¿Qué no? ¿Se supone que tienes Que tener zoom? ¿No tienes zoom? Uy, uy, uy Y esta cosa Nuestra tampoco tiene El automático Necesita muchas mejoras A este rifle Para tenerlo Como lo tenía En un principio Recuperé las armas Pero no tan Chidas como las tenía Así que te da Una probadita De lo chingón Que puede hacer En el juego Y después Te quitan todo Y tienes que buscar Todas las mejoras Todo lo que tenías Aquí hay una tele 10 millones de créditos Para reconstruirme Y estoy haciendo Esto No te estoy dando Bueno Por medio No te tengo que desplumar O despellejar Como en el Far Cry 3 Para tener cosas Mejoras Y boberías Así No le di En serio No le di Bueno Voy a aguantar La respiración Pero eso es para princesos Andar aguantando Respiración Todo el tiempo No lo niego Que para un tiro Difícil o algo Pues si aguanto La respiración Pero ¿Estará acá arriba? No Ya se puso El gris oscuro Ya sé que tengo Que llegar a la presa Permíteme encontrar Dice que está En este nivel En el nivel En el que estoy Y que está Enfrente de mí ¿Está adentro? Ah no Aquí está ¿Vieron cómo salto Brinco y corro? Wow Ser un cyborg Es genial Márcame la presa Quiero hacer la distancia Ok Jodidamente lejos 800 metros No Si Me voy por mi vehículo No chingues Se comieron También hay búfalos Si Ok ¿Dónde está mi arco? Bueno Iba a buscar a mi vehículo Pero Ya que me traje Estimo tan amablemente No le vi En serio No Estoy seguro Que el arco Estaba por acá Sip Estaba por acá Estaba por acá Estaba por acá Estaba por acá Si los hubiera Ya habían venido por mí No Un par de cajas Hay un dragón En serio Quiero matarlo Al güey Si Ver jabalís O jabalís Feos Aquí me marca Hacia acá Si Hay un dragón Pero Ya no lo veo Y Está un dragón Ya no lo veo Tengo de caja Nunca Hay que me Quis Vá O No Pero si con ciber... ¿Qué? Dragones con ciberjaulos o sabe a qué diablos. Me dice animales cazados 10 de no sé qué, 12 tengo que cazar. Con cazarlos significa matarlos. 3 de 12, muy bien. ¿Me vienen persiguiendo? No. ¿Qué es esta cosa? ¿Yopardo o qué es esa cosa? Otros tres animales para atropellar, digo cazar. Dragón, dragón. ¿No está ese supuesto dragón? ¿Estará ese dragón en la presa? ¿Qué carajos? ¿Ya no subió? ¿Qué carajos? ¿Por qué se cayó tan acá? Otra tele. Empieza a gustarte. Encontrarte, ¿ves? 3 de 32 con 9. Desbloqueo. Doble cañón para la escopeta. ¿Vieron? ¿Cómo brinquea y no me hizo daño nada? Eso es un ser. Eso es de ser cyborg. Está chido. ¡Ay, güey! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Se atoró? ¿En serio? No me jodas. Están disparando. ¡Me están disparando! ¡Otro jeep viene atrás de mí! No me jodas, no me jodas, no me jodas. Recuperar el C-4000. Ok, si soy listo aterrizaré en esa tirolina y no me voy a medio matar. ¡Ah, qué cabrón soy! Aunque está todo muy oscuro, pero aquí hay agua y estoy seguro que no va a ser muy bueno para nadar. ¿Cómo? ¿Misiones de todo tipo? Doc, ¿Estás listo para bajar la casa? Justo como cuando me salvaste y mi equipo en Quebec. Cuando te causaste a los reactores de los hidroplantes nucleares a ir críticos. Ay, no recuerdo mucho antes de haber salido. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Ustedes a escalar los Jajajajaja. Jajaaja. Jajajaja. Wow, y ese francotirador, que bueno que sacaste el láser amigo, ni te había visto Creo que aquí es la parte donde se atalamentan haberse traído el rifle de francotirador Ok, nunca practiqué bien las distancias en este juego Se agachó un maldito Me gusta el efecto que hace que cuando estás herido se te empieza a distorsionar la visión Como falla electromagnética, o electrónica mejor dicho Genial Olvidaba que tenía esta cochinada tirada No jodas, que estúpido, me estaba cubriendo A ver Necesito Bueno, se apuntas un ratito y se marca Codex can smell you, even while stealthed Use your dice to lure the robodox away from your position Use your dice to lure the robodox away from your position Use your dice to lure the robodox away from you position me gustaría también tener ojos ahí por así ya no ocuparía lentes además ver en la oscuridad así estaría genial no 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 Vamos, marcalo Si, pero el perro ya ni salió Sencillo, doble, eso sería genial Aunque no me salió Ciberperro, ciberperro Este es para ti, Spider Objetivo parcialmente completo Proceda a la siguiente falla estructural Creo que tengo el maldito perro aquí Cállate güey, cállate cállate No vale No vaya No, no, no ¿Déenneoc? ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está la alarma? ¿La activó el güey de arriba? Creo que sí Aquí está la alarma Mira mi imaginación entonces